Muy buenas, estamos de pruebas, de pruebas, probando la Hero 5 Black, ¿vale? Ya sabemos que ahora está la 6, pero yo tengo la 5, no tenemos la 6, ¿vale? Vamos a probarla en 4K, está a 4K 25 frames, tengo que buscar la configuración para ponerla a 30 en el malo tiempo Y ya está, vamos a probarla en 4K sin estabilizador, porque 4K no admite estabilizador, ni admite más de, máximo serían 30 frames, ¿vale? Porque es un poco el límite de la cámara, ¿vale? Ya está, vamos a ver qué tal funciona, nos hemos traído mi palo de siempre Ya otro día nos traeremos un gimbal para que quede mejor, pero de momento vamos a probar con el palo de toda la vida Con el que yo me grabo en lateral siempre así corriendo, ¿vale? Y vamos a ver las tomas como salen Vamos a probar un contraluz a ver cómo se ve el sol Ahora estaríamos en contraluz No sé si se ve bien o no, pero bueno Así podemos ver un poco Cómo mata, cómo mata el sol y si a mí se me ve la cara o no se me ve la cara También hay que ver el sonido, ahora el sonido está en alto, en completo, ¿vale? Sin ningún filtro, pero en principio está así ¿Vale? Pues ya está Vamos a... A darle un poco de cañilla Vamos a hacer un entreno de unos 20 porque he salido súper tarde, son las 8 y pico Y tengo que salir máximo 7 y media para ir a 30 kilómetros 7 y media ya va justo Las 8 y 10, voy a ir grabando, pues todavía más Se va a hacer muy tarde, así que haremos yo creo unos 20 y ya está Vamos a ver qué tal sale La broma, a ver Cómo funciona sin estabilizar Si hace muchos golpes secos o no Hola, sí, nada, es muy bueno Venga, luego Hola Perrillo chiquitín Lo agarraban Un... Me ha quedado francés, un bulto francés pequeñito Bueno Pues así está el tema Dejamos esta toma Me la engancho aquí al cinturón Con el propio palo plegado Y vamos a ver qué tal sale El entreno y luego grabaré alguna toma más Tenemos la ISO a 1200-1600, ahora no estoy seguro Cinturador todo automático Y ya está, lo digo además para yo acordarme Cuando yo vea la grabación decir Vale, esta grabación era así Y el sonido, pues espero que se oiga más o menos Pero precisamente me va bien saberlo Con la Sony se oía Yo ponía a esta distancia y se oía Vamos a ver con esta A ver la diferencia entre Sony GoPro tiene color más vivo Sony es como yo digo más triste Tiene buena calidad pero es más triste El color es más triste El sonido es muy bueno el de la Sony No sé si aquí llegaremos a ser igual de bueno A lo mejor es mejor, ¿no? Pues venga, vamos a seguir Se me había caído La rosca, menos mal Menos mal que he oído como un clic Digo, se ha oído como un clic Menos mal, ¿eh? Si no la pierdo Y creo que tengo alguna Pero no más pequeña La rosca del cacharrillo este Hay que andar con ojo Vale, pues nada, cámara en mano Vamos a ver cómo funciona Estamos grabando en 4K Sin ningún tipo de estabilización Esto me lo voy a Me lo voy a quedar en la mano Porque me está dando más problemas Tengo que llevar el cinturón Lo llevo muy suelto Lo llevo muy tensado Me lo quedo en la mano de momento Vamos a ver cómo queda 4K 25 frames Sin estabilizador A mano, aguantándolo yo Hay un truco Que no lo voy a explicar Porque la competencia Hay un truco para que se estabilice Os explico Cogéis la cámara Y la apretáis Un poquito, ¿eh? No la vaya a estrujar La apretáis un poquito Y estabiliza muchísimo Si tú llevas los dedos Un poco apretados contra la cámara Al cogerla La estabilización es mucho mejor Fijaros Ahora vamos despacito Para que no se mueva mucho Bueno, se mueve Pero bueno Intentamos que no se mueva Vamos a hacer de nuevo Toma Toma sencilla Para que se vea como graba Una prueba con un poquito De más oscuridad Un poquito más Estamos en puesta de sol Las 8 y 20 o algo así Vamos a ver que tal graba Con esta luminosidad Que tenemos ahora Vamos a probar Ahora cámara en mano Cámara en mano Aquí tenemos todo el soporte La cuadrada esta La cuadrícula esta Que lo rodea Que lo engancha A lo que le pongas A un palo A lo que le pongas Que tiene las ranuras aquellas Para pasar el tornillo Y ahora lo llevo en mano Vamos a ver que tal Si no vibra mucho Más que nada Para Ya sabéis que yo en el canal Muchas veces voy En plan Lo mismo Y claro A mi me interesa Poder grabar solo con la cámara Cámara en mano Guardarla aquí en un bolsillito En este mini bolsillo La meto ahí con un Mira yo le pongo esto A veces A ver Ya digo que esta cámara Antes usaba la Sony Le pongo un buff Lo rodeas con un buff De esa manera ni te bota Ni se queda suelta en el bolsillo No va suelta Y va protegida Vale Y hombre Para limpiarla El buff quizá No lo deje la lente limpia Habría que usar un papel Vale Pero bueno Más o menos Ya digo yo lo meto aquí Y ahí pues nos apañamos Vale Pues venga Vamos a ver si pillamos Al de la bici Es broma No lo vamos a pillar Si fuera mucha subida Pero tiene que ser mucha subida O puedes pillarlo Si no En cuanto sea un poquito llano Te da tres vueltas Mientras tú llegas Bueno pues Pues nada Hoy es miércoles Vamos ya a dejar un poco El lado de la cámara Un poco las cuatro pruebas Ya lo hemos comentado Otro día grabaremos A 1080 a 60 frames Que es bastante equilibrado No gasta demasiada tarjeta Editarlo Aún así es largo Siempre he grabado Con la serie 1080 a 60 frames Bueno Desde hace unos meses Antes grabada a 30 En NTSC Vale Y bueno 1080 a 60 Yo creo Bastante equilibrado Permite llevar El estabilizador de la cámara Ya veremos Como funciona A ver si La Sony Tenía estabilizado Pero no lo usaba Siempre lo llevaba Con el palo O a mano Y ya está Vibraba Ya los equilibraba Pero el estabilizador De la Sony Le quita bastante calidad La deja un poquito borroso Entonces bueno Una cosa por la otra Depende Lo que te guste Bueno Ves Yo ahora voy tarde Tenía que estar Llegando al castillo Con el sol así Poniéndose detrás De los árboles Y todavía nos falta Más de media hora Voy más de media hora Atrasado Respecto al tiempo Que debería llevar Así que Nos daremos la vuelta Antes Haremos unos 20 22 Y ya está Día de transición Haremos hecho lunes 22 y medio 500 positivos 400 y pico Martes 26 y medio 594 Me parece positivo Creo que eran 594 Miércoles hoy Y Hola 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 Y Y ya está Mañana jueves Hoy toca en 28 Pero Un mosal y tarde Saben lo que hay No hay más Se hace lo que se puede Jueves Mañana nos tocarían 28 y 30 Y viernes Sí que ya Tiene que ser 30 Viernes Como el acabar Tiene que ser 30 32 Ese día Hay que intentar salir pronto Hacer las cosas bien Ya ir durante el día Ya buscando Desde el hueco Porque si no No Hay que hacer un día Menos 30 32 No es una tirada No es una tirada larga Muy buena Pero Al menos cumplir Ir cumpliendo Pues venga Va a empezar Un poco de subida Y ya está Vamos a Dejar de grabar Hasta luego Hay que bajar con bici Bueno pues Ayer en el directo No voy a decir A consejo que lo veáis Porque son 3 horas y pico Pero En el directo comentábamos Había una persona Un chico que decía Oye Para Correr a 5 minutos El kilómetro Al final no me contestó Tampoco Yo lo contesté Pero Tampoco nos explicó Si los quería En plan Un kilómetro aguantando O quería hacer 20K O 10K A 5 kilómetros Yo me imagino Por lo menos Cuando yo empezaba Con esto Que lo que quería Era correr Por ejemplo 10-12K A 5 kilómetros En mi caso Me tardé Tiempo Creo que tardé Como 2 años O un año y pico O 2 años En correr 12K A 5 kilómetros Por lo menos 2 años Yo creo que por lo menos 2 años O más Si, si Había un pelín de pendiente No era plano totalmente Pero Pero vamos Que era Si Había algo de pendiente Pero no mucha Bueno Del nivel Pues En asfalto puro Se tarda tiempo No vamos a decir Que es fácil Pero bueno La ruta que yo expliqué Que iba bien Aparte de las series Que ya lo aconsejo A más gente Porque la serie Te hace ser potente Tú Harás Trote cochinero Si te metes una serie Tú tienes que Tienes que meter potencia Entonces vas a aumentar Tu potencia muscular Y eso luego Te queda el remanente De esa mejoría Cuando tú vayas trotando Tus músculos Tus piernas Serán más fuertes Podrás darle más velocidad Podrás darle más velocidad Es cuestión de fuerza En ese caso Para poca distancia Es cuestión de fuerza Para mucha ya Hace falta también correr kilómetros Vale Bueno entonces La ruta era esta Que yo decía Es una ruta Que tenga un poquito De subida en general Del lado más plano Pero todo el rato Hemos estado un poco subiendo Y ahora después empezaremos Otro lado un poco subiendo también Bueno Que te haga que Se te complique un poquito Para que estés Como todo el rato Haciendo un poco Estilo serie Igual que una serie Tienes que apretar Para llevar más velocidad Ahora hace un poco bajada aquí Tú cuando corres Un poco en subida Subida tendida De un 2, 3, 4, 5% Tú tienes que apretar más Para por ejemplo Subir a 10 por hora Vale Entonces al final Estás entrenando Durante mucho rato Lo que es la fuerza Vale La tracción Porque tienes que compensar Ese desnivel Y luego Lo que yo decía Era eso Luego cuando llegas al punto Ves ahora pieza para arriba Cuando llegas al punto De vuelta Lo tienes un poquito para abajo Y ahí ya te ayudas Como si yo me pongo aquí para abajo Mejor tengo un 2, un 3% Negativo De inclinación Eso me ayuda Entonces eso hará Que tu zancada La hagas más larga Y al final Has entrenado la fuerza subiendo Y has entrenado la zancada más larga Bajando al final Eso ayuda Ahora que con el paso de los meses O un año o dos Lo que haga falta Puedes hacerte un entreno entero Y te salga 5 el kilómetro 12 por hora de media Contando un entreno Que tenga subida incluso Vale Pero se necesita Meses o años Depende del nivel que estés No es tan sencillo No es tan sencillo Yo ahora estoy consiguiendo El lunes Durante los primeros 19 Hola Hola Durante los primeros 19 kilómetros Conseguí hacer 19 kilómetros En 400 Positivos más o menos A 5 kilómetros Porque iba ya Marcaba 12,1 Por hora de media Ahí lo conseguí Lo que es que luego me despide Por otro lado Que había un poco de cuestas Para acabar de hacer más trozos Y ya Ahí las cuestas me penalizaron Y me salió a 5,04 5,06 De media Esa sesión de 22,5 Pero Yo he necesitado Lo digo porque hay que hablarlo todo La gente dirá Hostia que tío Más chulo explicando De lo que hace tal Si no lo explico yo ¿Quién lo explica? Pues yo tardé 5 años En acercarme a hacer 20 kilómetros A 5 de media ¿Vale? Con Vamos a poner 500 positivos Vale 400 y pico Entonces bueno Que la gente Le tome paciente Y se puede Pero que Hay que Hay que lucharlo Y Y bueno Que tranquilos Que eso es porque Estamos haciendo trail Si solo lo hacéis en asfalto Plano No necesitas 5 años Ya es porque Lo estoy haciendo con desnivel Y en tierra Que se pisa peor Te retiene un poco la tierra No tienes la misma Capacidad de reacción Cuando enganchas La pisada al suelo Bueno pues Me estoy encontrando Con más gente De lo normal No sé que ya están Todo el mundo de vacaciones Pues nada Vamos a seguir ¿Veis? Esta es subida Y ahora me está marcando Un 7 7,8% De inclinación 7,3 Y es eso Al final Te va entrenando En fuerza Bueno yo creo que se verá bien Creo que es una buena toma Bastante chula No se ve a mucha gente Corredores por ahí Con el aparato este Con todo el mango este Aquí ya no damos la vuelta Porque ya Se me hace de noche Ya me meto en la montaña De día Pero salgo de noche Así que ese es el límite Para no estar mucho Intentar que esto Solo me sirva Para los coches Pero no tener que Llevarlo en la mano Para verme 10,02 Ya está Nos damos la vuelta Castillo de Castilla Está allí detrás El castillo Castillo de Mamuy Pero todavía queda Ahí Casi 15 kilómetros Y Llevamos 10 Nos quedan 5 kilómetros Así que Nos vamos para abajo De nuevo Esto siempre Para que te vean Ahora me pongo El otro lado de la carretera Para ir en el lado correcto Para que yo los vea Los coches Vale Y ellos me vean Esto Parpadear Ahora ya iré viendo Cuando van pasando Los coches Para que Dentro de lo malo Vayamos un poco seguros Primero porque Yo los veo Si me vienen detrás Adelantando Me ven la luz Y Si me vienen delante También ven la luz Pero sobre todo Los veo yo Para poder apartarme Unas malas Pegar un salto Para el lado A ver que tal va Yo creo que No hace falta Demasiada estabilización Que nos podamos Medio apañar Pero bueno A unas malas Le pondremos Si lo grabamos A 1080 En vez de 4K Podremos meterle Estabilización electrónica La de la cámara Mira aquí me vienen Adelantando Un tonto Va adelantando A otro Y el otro Va un poco pegado Claro Porque la gente Claro Como solo tiene Que pisar el acelerador Pues que matar Si nos ponemos 80 a 100 Por urbanizaciones ¿No? ¿Qué coño importa? Esto es una urbanización Se puede ir A 30 a 40 Ya está No más No lo llevo en pantalla Pero más o menos Iremos 4 y algo El kilómetro Más o menos 4 y algo Esto es inestabilizador Para que los que reviséis El vídeo Y queráis ver Cómo graba la Hero 5 Black Mirad Esto es un 4K Sin estabilización Milenar No lo llevo en pantalla 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 Así podéis ver cómo se ve de noche. Bueno, chiqui, a la gana. Bueno, sí podéis ver más o menos cómo se ve, son las 9 y 20 o algo así de la noche. Y bueno, yo creo que se verá bien. Si no me equivoco, tengo el ISO 1600 o 1200. Pero bueno, he visto que aunque yo lo tocaba, he hecho alguna prueba de tocarlo, he visto que es la imagen como que se autorregulaba, parecía. Ya veremos luego el resultado. Así veis cómo se ve. Ahora deben ser las... Se me ha pausado ahora. Las 21 y 35 minutos de la noche ya, prácticamente, ¿no? Estamos como entre dos luces. El sol se ha ido, el sol estaba por allí. Y bueno, así veis un poquito la idea de cómo se ve la capacidad de la cámara. Ya digo, ISO 1600 diría yo que está. 1600 o 1200. Es que, hostia, lo está tocando y ya no sé en qué lo he dejado. Bueno, ahí veis un poquito la capacidad de la cámara sin estabilizador en 4K. No sé si en otras resoluciones cambiará la manera de, digamos, la luminosidad. No lo sé. Aquí solo permite, si no me equivoco, creo que solo permite foco amplio. Bueno, el tipo de ángulo, la apertura del ángulo es fija. En 4K no la puede variar según he visto, ¿eh? No la puede variar estrecho o ancho, ¿vale? Se supone que está en ancho. Creo que son 160 grados. Y bueno, aquí veis más o menos cómo se puede ver más o menos en 4K con una luminosidad reducida. Yo veo perfectamente, pero las cámaras no ven igual que uno. Pero ya más o menos hacéis una idea, ¿vale? Seguimos. Y ahora grabaré luego en un punto más oscuro. Y así vamos viendo en qué condiciones son las... Digamos, a cuánto aguanta, ¿no? Que se vea. Vale. Venga, ya tenemos preparado el frontal. Para que veáis cómo se ve. Sin frontal, no sé si aclara algo. Se ven las bambas más o menos. Se me ve a mí más o menos. ¿He guardado las gafas? Sí, ya la he guardado. Vale, pues venga, vamos con un frontal de 80. El frontal de 80 se ve así. ¿Vale? ¿Me veis a mí? Esto sería frontal de 80 lúmenes. Bastante bueno. Son 80 bastante reales, yo creo. ¿Vale? Pero para que veáis un poquito más o menos cómo se ve. Si tuviéramos que ir corriendo, pues se vería así. Bueno, tuvimos que ir corriendo. Para que nos hagamos una idea, pues iríamos así. Bueno, más o menos, ¿eh? Para que nos hagamos una idea. No se trata ahora de estar martirizándoos aquí con malas imágenes, ¿vale? Ahí todo movido y sin luz. Venga, corto. Ahora ya no grabo más. Y en casa grabo el final de vídeo un poquito y explico un poquito. No lo voy a saber cómo ha quedado la grabación, pero... Hasta que no edite, hasta que no lo vea, no saque la tarjeta, pero... Pero bueno, ahí os hago una pequeña grabación, un poquito de lo que ha salido y bueno. Complicamos cuatro cosas. Venga, hasta luego. Bueno. Luz con farolas de LED. ¿Vale? Farola de LED. Que alumbran realmente poco. Pero bueno, sí podemos tener una idea más o menos de... Podéis haceros una idea. O sea, ya es prácticamente de noche, casi 100%. Y así podéis ver un poquito lo que es la iluminación de una carretera con un enfoco flojito. En este caso, vamos a grabar con farola no de LED, sino la otra farola, la típica antigua. No es la antigua, no es la de gas de 125 voltios. No es aquella típica, es un poco más moderna. Es más floja, ya lo veis que es amarilla la luz. No es la antigua aquella de gas que iban fabulosas. Pero bueno, es más o menos un poquito mejor que la de LED. Más amarilla, pero un poquito más de cantidad de luz. Así más o menos veis cómo se ve. Hago muchas pruebas porque creo que es interesante. Porque cuando tú te vas a comprar una cámara lo que quieres ver es cómo se ve. Entonces aquí está bien porque veis cómo se ve. A ver, veis más o menos con esa cantidad de luz. Más o menos cómo se ve la calle, ¿no? Venga. Final de vídeo. Vamos con ello. Bueno, en próximas grabaciones, en próximas salidas vamos a probar con el estabilizador, ¿vale? Con el gimbal. Pero está, todo lo que veis ahora ha sido sin estabilizador, menos. Ahora que está colocado un trípode, ¿vale? Repasamos un segundo, a más a más, digamos, el entrenamiento de hoy, que ha sido flojito, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y eso comentar que todo ha sido a 4K sin ningún tipo de estabilización porque no la puede poner, la capa de esta. Y un 4K no puede estabilizar. Tendría que ser a, me parece que a 2,7. Hay alguna resolución que creo que sí que puede estabilizar. Bueno, pues nada, hoy lo que ha salido, 2 horas, 2 minutos, sucios, guay. En realidad ahora llevo, desde que he llegado a Castor, a 22, he llegado y he preparado la cámara y todo, 2 horas, 22 brutas. Y ya está, a ver, nada, ha salido 20 kilómetros, 60 metros. O sea, es cierto, 20, 20, 290, eso era la hora de arrancada. Vale, pues ya está, no hay mucho más. Calorías, 1044%, de grasa, 37%, bueno, porque no me lleva el pulsómetro, entonces no sabe realmente el contenido. La velocidad media, mira, como he sido tan tranquila, a 10 por hora, 6 al kilómetro, ¿vale? Velocidad máxima de 22,1, en alguna bajada esa que hemos grabado. Y ya está. Las zonas cardíacas también me las debe decir. Bueno, ascenso, 330, una sesión muy flojita. 330 positivos, 370 negativos. Y poco más, ¿vale? Bueno, pues aquí lo dejamos. El próximo día que salga el entreno grabaremos con el Feiyu 5. No le doy ahora en marcha porque no me fío sin tener la cámara enganchada que vaya a hacer algo raro. Y probaremos con el cacharrito este a ver qué tal se comporta. También le doy el manejo que no tengo todavía, ¿vale? Y ya está. Iremos haciendo pruebas. Y irá bien porque, verdad, cuando nos tenemos que comprar cámara lo que queremos es gente que pruebe. Y luego, gente que pruebe en lo que realmente vamos a grabar. ¿Qué vamos a grabar? ¿Corriendo? ¿Entráelo o tal? Pues yo creo que quiero ver a alguien que corre y graba corriendo y en oscuridad y con el frontal y ver cómo se ve. Eso es lo que necesito, ¿no entendés? No solo en otra situación. Yo quiero ver corriendo, moviéndome y vibrando y ver realmente qué pasa, ¿no? Vale, pues venga, este en la próxima sesión lo usamos, lo ponemos y espero que, bueno, supongo que se notará bastante, bastante la estabilización y ya está. Hasta la próxima. Recordaros, RT3 Trailrunner, que no esté suscrito, que se apunte porque vamos a hacer más vídeos de temas de estos y creo que están interesantes. Hasta la próxima.